¿Qué onda hermanos? Es momento de un nuevo video y de un nuevo concierto. ¿Qué onda hermanos? ¿Qué onda hermanos? Ayer tuve la oportunidad de deshicitar este concierto en el José Cuervo Salón y nos fueron tomatiendo otra oportunidad el domingo 5 de mayo, igual en el José Cuervo Salón. Porque estos dos días van a estar creo que en Monterrey o Guadalajara, pero el domingo regresan para despedirse de México otra vez en el José Cuervo. Y sinceramente es un concierto que vale totalmente la pena. A ver, el José Cuervo no es la sede más grande que tenemos en la ciudad, de hecho yo creo que es de las más pequeñas. Y no sé si por eso, de que la gente iba muy enchufada, la gente iba muy metida a ver esta banda, que el concierto fue magnífico. Obviamente también tiene que ver muchísimo, pero muchísimo lo que es Johannes Sequestra en vivo, lo que hace arriba del escenario, lo que hace con su público, simplemente es increíble. Lo de Avatar, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, para mí no es una banda que debe de estar al principio de un festival, no es una banda que se debe de presentar en el José Cuervo Salón. Es una banda que debe de estar en el World Trade Center por muy mínimo. Yo sé que no se va a llenar un palacio, yo sé que no se va a llenar un porosol o seres más grandes, pero un World Trade Center se lo llena. Y claramente con el concierto que dieron ayer, definitivamente hubieran roto el World Trade Center. Es una banda que se viene a entregar 100% al país. Es una banda que realmente viene a conquistarlo, no es una banda que ya es famosa, una banda que sabe que si llega va a vender un buen de boletos, no. Es una banda que viene a conquistar, que viene a enseñar lo que es su música a este país. Aunque ya muchos los conocemos, aún no es esa banda que explota demasiado. Yo estoy seguro que en algún momento de la vida lo va a hacer. Tienen un potencial tremendo para estar en una serie más grande, para estar dentro de los headlaners de cualquier festival en México y en el mundo. Avatar, literalmente, es una de esas bandas que todos queremos ver en vivo. De esas bandas que siguen sintiendo la música, que siguen expresando y que siguen realmente mostrando arriba del escenario lo que es un concierto, lo que es disfrutar su música y Avatar simplemente es este otro nivel. Aquí les voy a dejar los videos de cómo se puso el concierto. Realmente, insisto, si tienen la oportunidad de verlos en vivo el domingo, vayan, no la desaprovechen. Es un concierto que no te vas a arrepentir por nada del mundo. Dura aproximadamente dos horas. Eso sí, váyanse muy cómodos porque el calor está asqueroso. Hace muchísimo, pero muchísimo calor. Pero bueno, ya les dejo los videos del concierto. E insisto, si tienen la oportunidad de ir el domingo, no la desaprovechen. Es un tremendo recitalo que hace Avatar en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!